Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con el ex congresista Alberto de Belaúnde, quien presidió una comisión investigadora en el Parlamento sobre abusos. Esto lo cuenta en su libro No Retiro Nada, que es una suerte de bitácora sobre su tránsito por el Congreso, que debe haber sido algo tortuoso. Pero vamos a centrarnos en el informe de la comisión de Belaúnde, como la llamo yo, aunque a él no le guste que se llame así. Pero sobre eso vamos a conversar ahora. Alberto, gracias por aceptar la invitación. Y nada, cuéntanos un poco, para comenzar, ¿qué tanto costó crear esa comisión? En tu libro arranca en la página 170, con un subcapítulo que dice Investigar al Sodalicio en el Congreso. Arranca en la página 170 y se va, poco a poco, hasta la página 193. Y realmente fue como trepar al Himalaya, sacar adelante esa comisión. Gracias, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, un saludo a quienes nos están viendo. Costó muchísimo, costó muchísimo, porque había, creo, había, digamos, claramente el mensaje político en el Congreso de ese entonces, en el Congreso del 2016, con una amplia mayoría futurista, había claramente el mensaje político, esto no se investía. Y no fue el mensaje inicial, ¿no? Cuando yo inicialmente planteo la comisión, no había ese nivel de resistencia. Es más, consigo que varios congresistas futuristas me firmen la moción para que ese tema se investigue. ¿Por qué quería que se investigara? Es importante que la gente sepa que el Congreso de la República puede investigar cualquier tema de interés público. Y ese era un momento en el cual había quedado más que demostrado que el Estado peruano en ningún momento le había interesado averiguar qué estaba pasando. No hizo nada con las denuncias de José Andrés Cardó. No hizo nada con los reportajes de Canal N de Cecilia Valenzuela. No hizo nada con las denuncias y la labor heroica del señor Guillén en Arequipa. No hizo nada cuando salió el Odiario 16 y tampoco con el libro. Uno de los grandes ausentes en este relato ha sido siempre el Estado peruano a través de las instituciones que en teoría existen para proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, en el contexto de un archivamiento en el Ministerio Público de este asunto, archivamiento de parte, porque ustedes denunciaron, no es que finalmente el Estado de Ciudad de Puerto, no, ustedes denuncian, se archiva y yo creo que era muy dañino que no existiese un espacio que permitiese entender qué había sucedido, que permitiese entender las características de la organización y por qué había logrado hacer lo que hizo estas personas, estos abusos, con total impunidad. Y sobre todo, de qué es lo que tenemos que hacer al futuro para que una situación así no se apropita. Y creía, además, y lo creo hasta el día de hoy, que la búsqueda de la verdad no es sólo para establecer efectivamente lo sucedido y evitar que se repita, sino que también tiene una connotación de reparación para los sobrevivientes y víctimas. Esa manera de que se sientan escuchados, que se sientan validados, personas que han sido cuestionados en diferentes momentos de su vida, sientan que finalmente su verdad, la verdad, está siendo escuchada. Y no podía ser que los únicos espacios de escucha que se habían producido hasta ese momento eran espacios dirigidos por el propio socialicio. Las dos comisiones que tú has recordado bien en programas anteriores, una que hizo muy bien su trabajo y otra que re-victimizó muchísimo a las personas. Entonces, ese era el impulso inicial que lleva a que crea esta comisión que recibió amplio respaldo multipartidario hasta que un día las cosas cambiaron. Se puso el dedo hacia abajo a la idea. Nunca terminé a entender bien por qué desde la prensa se especulaba vínculos políticos del soalicio con el fujimorismo. Había también la explicación ¿los hubo o no? Mira, yo sé que personas del soalicio se reunieron con personas de la bancada de la Fuerza Popular. Digamos, si no existiesen vínculos hubiese sido una reunión más. Pero a mí siempre me pareció llamativo el nivel de resistencia porque hubo además tú recordarás mucha presión en ese momento en los medios de comunicación este tema les importaba mucho por lo cual había mucha presión es más hasta que Fujimori tuvo que salir a plantear una postura personal los principales liderazgos del fujimorismo salieron a... Pues de que Kenji puso un tuit que fue muy importante. Claro, este es uno de los primeros temas que Kenji Fujimori aprovecha para separarse políticamente de su hermana. Entonces, claro, había por un lado la hipótesis en medios de que esto era vinculación del fujimorismo con el soalicio. Había también la hipótesis de que lo que yo quería era dañar a la iglesia. Cosa que nunca por supuesto ha sido mi espíritu y creo que el informe mismo demuestra el trabajo que realizamos demuestra que no hay ningún tipo de ánimo de venganza o de dañar a nadie. Lo que queríamos era entender qué había sucedido, qué estaba sucediendo y cómo podía evitarse que suceda a futuro. También hay que entender que esto sucede en el contexto de todo el debate sobre la supuesta ideología de género con muchos ataques de sectores ultraconservadores muy cercanos al soalicio hacia cualquier cosa que tuviese que ver con igualdad o enfoque de género. Yo imagino que también habían sectores cercanos a ellos que lo que pensaban es que esto era una suerte de contraataque, algo por el estilo. Lo cierto es que la comisión como fue planteada nunca salió porque la moción se planteó para que fuese sobre el caso soalicio. Pero luego de varios meses el tema logra ser reflotado y se crea una comisión más amplia. Es una comisión que además siento que tal vez estuvo bien porque nos permitió conocer más casos nos permitió complejizar la discusión más allá solo del caso soalicio. Entonces tuvimos por ejemplo el caso de las alumnas de las escuelas de Condor Canqui en Amazonas con lo cual además esto permitía tener un enfoque intercultural vimos el caso Héctor de Cárdenas vimos casos que nos llegaron a la comisión que nosotros no habíamos monitoreado y hubo un trabajo espectacular del equipo técnico que me acompañó donde habían psicólogas periodistas abogados que permitieron ver todas las aristas de este problema y entender por qué sucede entender los falsos espíritus del cuerpo que se generan entender la incapacidad que existe en muchas organizaciones de procesar estos asuntos de la relictimización que existe en los procesos en los procesos de denuncia por qué tantos de estos casos terminan en impunidad entender las consecuencias psicológicas por qué tantas personas se demoran tanto tiempo en poder procesar lo que sucedió y en denunciar y el resultado final fue un informe que tiene 1300 páginas y más de 250 recomendaciones al Estado peruano y a mí no me gusta digamos lo acepto y lo agradezco porque entiendo que parte desde un reconocimiento para mí no me gusta mucho el término de comisión de la UNED porque en realidad bueno hubo un equipo técnico maravilloso detrás pero además este informe fue aprobado de manera multipartidaria en la comisión estuvo Úrsula Letona que cumplió un rol muy importante en que este informe vea la luz de Fuerza Popular estuvo también Ana María Choquehuanca que en ese momento era de Peronos por el Cambio estuvo también se me está yendo el nombre de un par de congresistas más de Fuerza Popular que permitieron que este informe sea aprobado también congresista de Nuevo Perú Tania Pariona de Nuevo Perú entonces no es solo mi trabajo yo no hubiese podido hacer un trabajo de esa magnitud si no hubiese contado primero con el apoyo técnico la elaboración la redacción el pensar los temas el entrevistar a las personas el hacer acompañamiento porque lo que yo quería evitar a todas luces y a toda costa era que la gente se sintiera victimizada por la comisión y a dar un testimonio al Congreso de República puede ser una experiencia muy intensa por la propia instalación porque tenías que esperar que hay tu DNI en la puerta entonces a mí me interesa hicimos todo un protocolo de atención a los denunciantes con el equipo psicológico en fin nada de la parte técnica hubiese sido posible sin ese equipo maravilloso y esto no hubiese sido aprobado a nivel de comisión si no hubiese sido por el apoyo de los congresistas de diversas bancadas aplaudo tu modestia y tu humildad pero si tú no hubieras sido el motor fuera de borda ese informe no habría visto la luz costó muchísimo costó muchísimo costó muchísimo todo todo y eso te diría que ayudó a generar una mística dentro del equipo técnico porque cada vez que pasaba algo cada vez que había un problema en el camino lo que decíamos es bueno esto ha sido Cuesta Arriba desde el día 1 fue Cuesta Arriba lograr que el Congreso apruebe su creación fue Cuesta Arriba lograr que se instale fue Cuesta Arriba conseguir un quórum meses esa instalación meses meses nadie quería investigar el tema porque claro hay muchas personas que ven las comisiones investigadoras como un espacio para brillar políticamente no vinculada pero esto se convirtió en una papa caliente porque la comisión se fue metamorfoseando con el transcurso de los meses pese a lo grave del tema que investiga y lo importante que es y lo importante que le da la ciudadanía la importancia que le da la ciudadanía a este tema no era un tema que diera réditos políticos entonces entre gente que no quería agarrar la papa caliente y otra gente que decía oye para qué voy a dedicar tantas horas en mi semana a algo que no me dé rédito político lo cierto es que la comisión no se instalaba y una vez que se instaló conseguí el quórum era una una verdadera labor heroica ¿no? y ahí bueno hacer los protocolos que la gente venga a declarar investigar los temas por supuesto ir a Condorcanti ¿no? el asegurar además que la comisión fuese respetuosa y si es un trabajo a la línea de lo que se necesitaba estando allá en fin todo cada paso de conseguir el quórum para la para la aprobación del informe con la fecha de vencimiento encima ¿no? este hasta ese día yo no sabía si iba a tener el quórum no sabía si es que iba a tener los votos dentro de la comisión para que se apruebe o iba a quedar como un informe minoría todo desde el día uno hasta el último día fue fue un trabajo cuesta arriba pero creo que valió la pena porque creo que cualquier persona que decida entender esta problemática y no solo entenderla y entender entender las situaciones dificilísimas por las que atraviesan las personas que han sido abusadas lo que suele suceder esos espíritus de cuerpo y estas cuestiones dentro de las instituciones y sobre todo lo que hace el Estado creo que esto es un manual fundamental y creo que no solo un manual no solo te da un diagnóstico sino que creo que cualquier institución pública o privada que quiera en serio asegurar la seguridad la integridad de los niños niñas y adolescentes que tienen a su cargo tienen en este informe una clara línea de qué hacer para evitar los abusos y sobre todo para evitar la impunidad si es que algún abuso sucede dentro de la organización tú comentabas que el informe tiene más de mil y pico páginas tengo acá solamente lo que es el caso Soalicio que son más de 300 páginas es una cosa realmente impresionante sobre todo por la prolijidad la esquematización la esquematización el orden en la línea de trabajo de todo esto yo te agradezco te agradezco mucho Pedro y una de las preocupaciones que nosotros teníamos en la comisión era cómo va a ser leído el informe uno por las personas que lo han investigado y han batallado pero también por las personas que han sido víctimas o han sido parte de este proceso o son sobrevivientes y yo agradezco porque las palabras suelen ser como las tuyas ahora muy muy generosas y hay mucho reconocimiento de trabajo incluso personas que en ese momento estaban dentro del Soalicio que ya no están más y que dijeron que lo leyeron y que sintieron que ahí lo que se decía todo era la verdad no y además es sumamente impactante o sea te lo dice alguien que junto con Paolo Lugas ya en investigación mitad monges mitad soldados descubrimos cosas horrendas acá hay más hay más así había casos que yo dije wow o sea que fuerte de las cosas que están acá cuáles fueron las que más te impactaron a ti en lo personal porque tú has estado prácticamente en todas las citaciones audiencias no sé cómo se llama eso en todas las audiencias no falté a una y claro yo tenía que escuchar los testimonios y con una cosa que además fue muy dura en lo personal que es que teníamos poco tiempo entonces a veces necesitábamos escuchar tres testimonios en una sola tarde y cada persona que va a la comisión requiere el 100% de tu intervención el 100% de tu empatía yo además siempre he tratado incluso cuando la persona que estuviese delante de mí tuviese algún cuestionamiento por haber sido autoridad o por ser autoridad yo siempre he tratado de que la comisión se sienta cómodo que finalmente tenga la oportunidad de decir la verdad y que no haya ningún condicionante en el momento que lo viniera a hacerlo ¿no? entonces eso requiere como mucha mucha energía en realidad mucha energía y claro cada persona que va merece tu misma energía ¿no? entonces vas a lo largo de la jornada agarrando en el cuerpo y en la mente toda esta tristeza que hay alrededor de este caso ¿no? yo siento que es un caso donde hay profunda tristeza porque hay muchas personas que dieron los mejores años de su vida a lo que ellos creían era un ideal de bien común ¿no? donde pusieron su espíritu donde pusieron sus ganas de cambiar el mundo donde hicieron inmensos sacrificios y no te voy a decir a ti porque tú eres uno de ellos pero hicieron inmensos sacrificios personales y familiares dando etapas de su vida que no van a volver ¿no? y no solo que no van a volver con personas que ya no van a ver familia oportunidades laborales oportunidades académicas oportunidades de desarrollo de vida sino también muchas de las personas que entraron ahí por fe en el mandato de la iglesia con ideales ya no los tuvieron más hubo una manipulación de aquello que era lo más puro y más bueno que tenían las personas que a mí hasta el día de hoy no me deja de promover y de indignar y de movilizar ¿no? porque eso es muy duro si no te hacía la pregunta porque siento una identificación ahí contigo porque claro yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni psicoterapeuta ni psicoanalista simplemente un periodista que además fue sectario de esta organización igual así sabiendo cómo era el monstruo por dentro había que tener un empaque especial para conversar con estas personas y escuchar estos horrores a todos nos robaron la juventud nos separaron de nuestras familias nos hicieron estudiar cosas que no queríamos estudiar nos formatearon el cerebro nos convirtieron en sectarios sectarios que incluso después de haber salido de la secta seguíamos enganchados con cables en plan matrix y ha sido un duro proceso de años de terapias de medicación los casos son diferentes todos somos sobrevivientes claro a una cultura de abuso donde has tenido manipulación psicológica emocional los casos extremos de abusos sexuales los de servidumbre moderna que me parecen terribles terribles y con una cosa que es muy compleja de procesar porque uno cuando lamentablemente como sociedad nos acercamos a estos temas siempre buscamos que sea lo más blanco y negro posible para poder entender nos gustan mucho los relatos maniqueos pero una de las cosas que ves en este caso es que hay victimarios que también son víctimas y a mí me ha pasado también por ejemplo tener personas en la comisión que van a dar su testimonio algunos en ese momento todavía eran autoridades de la organización que entraban en trompo o como que no terminaban de entender cuando yo les preguntaba si es que también se sentían víctimas porque aquello que habían hecho se habían hecho ellos también y lo que era realmente impresionante es que el nivel de 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 formateo era tal o la incapacidad en ese momento de poder procesar lo vivido que que no 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 se daban cuenta que esa historia también era su historia no es su historia personal y eso es eso es muy impactante y creo que tiene que ver mucho y justo yo escribí el otro día el día martes un artículo en jugo punto p creo que tiene que ver mucho con con las características sectarias de la organización del sodalicio de vida cristiana desde su origen creo que ahí hay una explicación para entender cómo es que esto pudo pasar por tanto tiempo sin que nadie haga nada tu artículo se pregunta el sodalicio comunidad o secta qué cosa es ahí digamos una de las de las conclusiones a las que lleva la comisión y el informe final es que es una organización de características sectarias ¿no? hay que entender además que es una secta primero tal vez algunas de las personas que nos están escuchando no lo tienen tan claro acá tengo el artículo abierto se llama secta y voy a citar lo que pongo a un grupo fanatizado que se organiza alrededor de un líder o ideología y que es un control riguroso sobre sus miembros promoviendo la obediencia incondicional suele aislar a sus adeptos de influencias externas y emplea técnicas de manipulación psicológica las sectas pues suelen limitar la autonomía individual y dificultan la salida de sus miembros y aquí uno puede porque además esto aplica para diferentes tipos de organizaciones no solo hay sectas de carácter religioso hay sectas de distinto tipo de coaching de yoga de cosas inimaginables por supuesto y uno puede entender tal vez o evaluar tal vez uno porque hacen una suerte de test desde ingreso permanencia y salida entonces por ejemplo en el ingreso suele haber una suerte como de identificación de a quien se quiere captar una cosa que a mí me impactó mucho cuando leí imitar monjes imitar soldados era porque además era mi colegio de Santa María marianistas cuando Figari era profesor de religión que investigaba con los con la información privilegiada que tenía como profesor los expedientes personales para ver quienes eran alumnos con problemas personales con familias separadas con padres ausentes y ahí iba y una de las cosas que está en el informe y en los testimonios es que varios exólites nos contaban que tenían como perfiles que sabía que eran a quienes tenían que caerle a quienes tenían que estar ahí tratando de captarlos para la organización no cualquiera de tener que cumplir un determinado perfil y yo le pregunté a un a un exólite que había hecho ese trabajo en algún momento en la comisión y su respuesta me impactó mucho que por qué en esas edades ¿no? por qué en los 14 en los 15 en los 16 lo que me dijo con mucha honestidad me impactó mucho que fue porque después ya no sirven esas técnicas tiene que ser ese momento de tu vida donde ya sientes que la experiencia escolar se agotó pero tienes que seguir ahí donde tienes una serie de inquietudes y cuestionamientos que no están siendo no están siendo satisfechos por tu experiencia vital y donde hay esta como como vitalidad de en el sentido de de querer hacer cambios ¿no? de insatisfacción muy propia de la adolescencia claro si se demoraba mucho en la captación y a esas personas tenían pues enamorada la universidad que es una experiencia tan tan maravillosa para canalizar intereses y era y era otro momento donde no era tan fácil para ellos captar nuevos integrantes esa es la parte de la captación donde más te hacen sentir súper especial claro colman tus necesidades de reconocimiento de significación de pertenencia total y dentro una de las cosas que establecemos es esta idea de la obediencia ciega ¿no? había un culto a la personalidad de Figari que es una cosa realmente llamativa me conocí además por el propio eso Alicia cualquier persona que lea el informe notará que tenemos también la versión de quienes en ese momento eran autoridades y que muchos de estos no solamente Figari ¿no? Figari era lo más ostentoso pero claro Germán Doig Jaime Berte los miembros de la generación fundacional que eran como la vieja guardia ¿no? eran tal y una cuestión que era como muy muy vertical totalmente donde no había paso para el cuestionamiento ¿no? hay dos frases que a mí me impactan mucho que era la independencia es muerte de la comunidad el espíritu de independencia es muerte para la comunidad fíjate que estaba en el reglamento de la comunidad era un artículo de reglamento de la comunidad el que obedece no se equivoca nunca el que obedece nunca se equivoca nunca se equivoca y la voz del superior que podía ser tu consejero espiritual el superior de tu casa tu formador la voz del superior es la voz de Dios y ahí habían tres cosas de la vida cotidiana que era pues el caldo de cultivo de esta organización sectaria para que pase cualquier tipo de abuso situación irregular uno de ellos era las órdenes absurdas que tenías que cumplir sí o sí y no podías cuestionarla porque eso tenía como objeto por un lado que borres la posibilidad de cuestionamiento que sepas que toda toda la cuestión que se te ordenaba tenías que cumplirla que si te das cuenta también permite que cuando eso que te obligan a hacer sea algo realmente incorrecto ya no tengas la posibilidad de discernir respecto a las otras 10.000 cosas raras o absurdas que te han hecho hacer es que normalizas todo por eso para un para un exodálite perdón Alberto sí cuando uno sale al mundo real ¿no? te da una cosa de contar lo que viviste porque la gente te dice oye ¿en serio? eras tan idiota de obedecer no se entiende no lo entienden desde fuera a mí me pedían una cosa así y le metí una patada en los huevos a ese maldito no es que no eres un sectario eres un talibán además viene sobre todo los que pasaron por San Bartolo y los espacios de formación de un agotamiento físico por todo el ejercicio y el sueño el sueño era una cosa así es la privación del sueño que hace que que incluso desde un punto de vista cognitivo incluso si nosotros hubiesen producido este formateo hacia cumplir todo lo que la autoridad pide hace que sea muy difícil ejercer cualquier tipo de juicio crítico y además todas esas además estamos viendo las características sectarias dentro dentro de la organización esta absoluta exclusión de cualquier tipo de vínculo con el exterior ¿no? Le hace familia amigos además con un discurso muy crítico porque están fuera ¿no? no son parte de con lo cual tienes que mirarlos desde arriba ¿no? o con pena o con desprecio y sin poder leer los diarios sin poder leer algo que no haya sido previamente aprobado sin poder estudiar algo que no haya sido previamente aprobado por ellos entonces toda la experiencia interna es una experiencia profundamente sectaria y tercero la salida no hemos visto entrada permanencia y salida claro la gente dice oye ¿habían barrotes? ¿habían no? creo que Martín López de Remaña lo explica muy bien con esto de la jaula invisible ¿no? había una jaula pero estaba en la mente y sabías además que salir era este no solo recibir el desprecio de los que habían sido tu familia por 10 años o por el tiempo que sea sino era también un sentimiento de culpa de no haber estado a la altura de además conforme pasaba el tiempo y pasaba el tiempo cada vez es más difícil salir ¿puedes salir a qué? ¿qué voy a hacer por ejemplo habiendo estudiado determinada si es que estudié ¿no? ya la la posición familiar no es la misma mis amigos yo no sé si siguen siendo mis amigos no los no hablo con ellos hace 10 años entonces hay una como aislamiento que favorecía esta 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 suerte de de captura ¿no? y por eso es que nadie o nadie tal vez es una exageración pero la mayoría de casos que investigamos no es una persona que un día dice bueno me voy y al día siguiente armaba su maleta y se iba son procesos larguísimos que en algunos casos duran meses o incluso años ¿no? y que incluso fuera de la organización te hice ¿no? la posibilidad de sentir que he dejado pensar como me ha tomado muchos años ¿no? entonces todas estas características que han estado presentes en la organización desde el inicio y por muchos años son características de una organización sectaria y nada de lo que he dicho digamos en la comisión hemos agregado testimonios hemos agregado información hemos sistematizado hemos agregado voces pero nada de lo dicho no había sido ya previamente dicho por la primera comisión por ustedes y es más por los propios por las propias autoridades o élites que en ese momento fueron a dar su testimonio al Congreso de la República no negaron que existían las casas de San Bartolo no se negó respecto a los ejercicios abusivos la cultura organizacional absolutamente vertical eso fue fue reconocido como parte de la historia de la organización y claro la pregunta que me hago luego de establecer que efectivamente se trataba de una organización sectaria es si una secta puede dejar de ser una secta esa era esa era mi siguiente pregunta porque tú planteas esa pregunta que me parece crucial al final ¿puede una secta dejar de serlo y convertirse en otra cosa? mira ese punto específico no fue tratado en el informe hasta ahora toda la información y toda la valoración que he hecho es basada en lo que dice el informe pero como digo en el artículo a mí me cuesta mucho pensar que puede existir un receteo colectivo tan grande ¿no? porque son personas que están acostumbradas a una cultura organizacional que los ha acompañado desde que eran chicos ¿no? que no no han estado en otras organizaciones de estas características que les permita como entender cómo es las cosas en otros lados creo además que la manera como se ha tratado a muchos de los denunciantes y muchas de las víctimas y sobrevivientes en esos años demuestra que todavía hay como serios serios temas ¿no? serios problemas y yo me puedo pensar si en organizaciones que no son sectarios muchas veces cambiar cultura organizacional es tan difícil pensemos el estado peruano ¿no? algún ministerio o algo el cambiar la cultura de las personas en el trabajo o una empresa ¿no? es tan difícil y cuesta tantos recursos y tanto tiempo en una organización cuyo origen es sectario a mí me cuesta me cuesta muchísimo imaginar que algo así que algo así es posible Martín López de Romaña me pasó hace unas semanas cuáles son las técnicas de control mental que se utilizan en todo tipo de sectas ¿no? como decías tú no solamente son religiosas hay organizaciones políticas sociales deportivas deportivas yoga como en el caso de Argentina y hay cuatro pilares tres o cinco que son el control de la conducta ¿no? que incluso como te vistes como te peinas este que comes que no puedes comer el control de la información donde vale el engaño el control del pensamiento todo esto está lleno de sub subtemas el control del pensamiento que también es clave y crucial en esa historia el control emocional es más importante incluso que lo anterior esta cosa de los bullying colectivos las confesiones públicas de tus dudas promovidas incentivadas por cada uno de los líderes de las comunidades ¿no? donde la idea era romper la persona que había sido elegida como punto ¿no? que era exactamente no se cumplen todas las características y hay algo que creo que tenemos que reflexionar como sociedad que siento que en otras sociedades se ha se ha pensado más ¿no? que es yo no sé si una organización como el Sodalicio hubiese podido actuar como actuó como como lo hemos documentado en la comisión por tantos años si no hubiese tenido el ropaje de organización religiosa patólica ¿no? siento que como sociedad debido a a las profundas raíces católicas que tenemos como país y que hasta el día de hoy tiene amplios sectores de la sociedad hay una suerte como de de tolerancia o el no querer ver que nos hace mucho daño como si el cuestionar el averiguar el investigar fuese en sí mismo un ataque a la fe de alguien o a la libertad religiosa de alguien y te lleva a situaciones profundamente paradójicas como esta donde yo siento yo he sido formado en la iglesia católica estaba en un colegio católico mis padres son católicos no hay nada que haya sido más profundamente anticatólico y nada que haya sido más en contra del mensaje de Jesús que lo que sucedió por tantos años dentro del sodalicio de vida cristiana ahora entonces y no se pudo detener por esta paradoja ¿no? de esta organización que finalmente tenía prácticas tan anticatólicas pero que el resto de la sociedad toleraba porque era una organización vinculada a la iglesia católica ahora tú has hablado sobre esta falla sistemática por parte del Estado que no ha hecho absolutamente nada por tratar de averiguar cómo funcionan este tipo de organizaciones de ropaje religioso y con una etiquetaza sociedad de vida apostólica de derecho pontificio de la iglesia católica apostólica y romana ¿no? de la clase política poco o nada se puede esperar ya en el caso soalicio de la justicia civil lo mismo la demanda que presentamos cinco exodálites y ahora un sexto que se ha incorporado Martín Schoich y un séptimo Álvaro Urbina que fue miembro del movimiento de vida cristiana sigue ahí congelada en el ministerio público dando vueltas saltando de una fiscalía a otra porque para cualquier fiscal es una papa caliente no saben qué hacer con el asunto y encima hay un operador a sueldo del sodalicio según lo ha revelado la operación Valkiria solamente hay que esperar algo ahora por parte de la iglesia que ha mantenido a esta organización 52 años sí y también por parte de distintos estamentos de la sociedad creo que acá es muy importante que todos nos miremos en un espejo y voy a tocar el tema del Vaticano pero quisiera también que sin esas autoridades fallan igual existen otros espacios de la sociedad un espacio por ejemplo es las artes tú recordarás la obra de Teatro San Bartolo claro que creo que su impacto en la sociedad es probablemente más grande que el que podamos lograr con el la gente salía llorando una cosa total y los mensajes que ahí se transmiten esos mensajes por lo menos para tener una mirada alerta a determinados espacios creo también que hay mucho que pueden hacer los padres de familia por ejemplo preguntar el día de mañana mismo hoy día en el WhatsApp de la pasta del colegio cuál es el protocolo que existe para la prevención y la denuncia en caso ocurra algún tipo de situación de abuso tocamientos indebidos o de violencia sexual al interior del colegio ¿saben los papás? ¿existe? funciona igual aquellos que son parte de algún club deportivo o recreacional que trabaja con niños niñas y adolescentes en deportes en diferentes actividades ¿existe un protocolo? ¿qué sucede si hay una denuncia al interior? ¿cómo se a dónde se denuncia? o las personas que están a cargo de sus hijos han pasado por exámenes psicológicos previos ha habido una revisión de antecedentes policiales y penales entonces hay una serie de responsabilidades y yo no quiero digamos quitarle el sueño a ningún papá o ninguna mamá que nos esté escuchando pero hay una serie de responsabilidades que tenemos como sociedad que no podemos mirar de costado durante mucho tiempo se ha construido la idea de que el peligro hacia los niños niñas y adolescentes es un peligro que está lejos y que hay un perfil del abusador con determinadas características no es así el peligro puede estar más cerca de lo que lo que imaginan incluso no solo en organizaciones sino dentro del propio círculo familiar un informe de la defensoría que citamos en el informe del congreso señala que el 60% de abusos sexuales y abusos a menores de edad se produce dentro del círculo de confianza de la familia o un poco más extendido Sara Jaramillo la escritora colombiana lo ponía en un artículo hace un par de semanas de una manera más chocante y efectiva sino que muchas veces el abusador está en la foto familiar que fuerte pero es verdad pero es verdad entonces si las autoridades no hacen su trabajo creo que igual no es que no hay nada que podamos hacer hay cosas muy puntuales que podemos hacer hoy desde la posición en la que nos encontremos para asegurar que los niños niñas y adolescentes cerca a nosotros estén más protegidos ¿no? ya que el Estado peruano sigue renunciando a la necesidad de una educación sexual integral el hecho de poder explicarle a nuestros niños niñas y adolescentes conceptos tan básicos como oye tu cuerpo solo lo tocas tú nadie puede tocarte nadie puede hacerte sentir extraño no importa el nivel de confianza que tenga esa persona solo tú tocas partes de tu cuerpo la idea de consentimiento en fin una serie de conceptos que además materiales adecuados para cada edad abundan y puede ser la diferencia entre una persona que pueda denunciar esto a tiempo o no otro de los casos que estudiamos que mencioné al comienzo del programa fue el caso de Cárdenas y una de las cosas que a mí impactó mucho de estos escolares que denuncian lo que les sucedió es que muchos de ellos no tenían las palabras en el momento para poder entender lo que les estaba pasando una situación de abuso que sobrepasaba cualquier tipo de entendimiento que tenían en ese momento y esas son las cosas de las cuales más se aprovechan los abusadores sexuales de menores de edad entonces eso hay que tener en cuenta y hay que tener en cuenta también y creo que esto es muy importante que digamos nosotros pudimos estudiar o investigar todo el caso de su edad en una comisión centrada en el tema de abusos de menores de edad porque no se entendía lo sucedido sino se entendía la cultura organizacional ¿verdad? y creo que es muy importante entender que el caso de su edad son una tragedia que merecen toda la atención y ojalá algo justísimo hay abusos como tú has señalado de servidumbre hay abusos físicos hay claramente estafas ¿no? de proyectos de vida que quedaron truncos y todos necesitan de nuestra atención y de nuestra empatía a veces en estos casos son los 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 momentos más llamativos mediáticos los que se terminan en la mente de las personas y creo que eso es peligroso porque si solo nos quedamos con esas ideas la posibilidad que esto se repita a futuro en otras organizaciones con otros nombres con otros sombreros es mayor ¿no? Este punto es importante Pau y yo lo hemos reiterado todas las veces que hemos tenido la oportunidad mitad monje mitad soldados es la investigación sobre una organización de fachada religiosa católica que instaló una cultura de abuso de poder de los 30 testimonios que aparecen en la segunda parte del libro solo 6 son casos de abusos sexuales solo 6 suena un poquito frívolo quitarle importancia al tema no no es no es la intención no es la intención pero son el resto de casos son casos de abusos que han generado daños permanentes en quienes han transitado por ahí por este formateo de mentes de sectarización que te además no se entienden o no se entiende a cabalidad los casos de abuso sexual si es que no entienden los otros casos así es así es para entender el abuso sexual tienes que haber entendido las etapas previas y entender que las víctimas son más y hay distinto tipo y que merecen atención preparación escucha y la sensación que hay es que digamos el libro sale el 2015 ¿verdad? 2015 octubre del 2015 el trabajo el informe de la comisión de la comisión del congreso fue 2019 julio del 2019 estamos 2024 ¿no? y la sensación que hay alrededor del caso es que hay una alta impunidad ¿no? o sea la expulsión del señor Figari debió haber ocurrido incluso antes de evitar monjes y soldados cuando la iglesia ya tenía la información agosto del 2011 cuando diario 16 cuando lo diría Juan Carlos Tafur publica la primera denuncia contra Figari ya no era Germán Doig era contra Figari entonces yo 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 reconozco y aprecio los esfuerzos que vienen desde el interior de la iglesia digamos el estado tendría que haber actuado no lo ha hecho lamentablemente la sensación que uno tiene es que el único espacio de cambio ahorita es el interior de la iglesia y yo espero honestamente espero que las medidas que se tomen entiendo que se van a seguir tomando puede hacer que las personas afectadas directamente las familias afectadas directamente sientan algo más de paz y que hay un mensaje muy claro para que esto no siga sucediendo no solo en Perú sino en América Latina y en el mundo esta cultura de impunidad que ha estado mucho tiempo en este tipo de casos no puede seguir va en contra del propio mensaje de la iglesia del propio mensaje de la Biblia no se sostiene no se sostiene tú fuiste uno de los no pocos citados en el local de la enunciatura apostólica en el Perú por la misión Chicluna Bertomeu que es este cuerpo de élite designado por el mismísimo papa para que haga una investigación final y concluyente sobre el caso Sodalicio que impresión te causó esta 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 misión esta este grupo de de heraldos de élite repito que era la segunda vez que estaba actuando en tándem luego de su actuación en Chile yo fui el 28 de julio del 2023 así es hace más de un año y entendí la la invitación a poder exponer lo que dice el informe yo traté de centrar mucho mi intervención no en mi valoración personal que finalmente soy un ciudadano más sino en el trabajo y las voces que estaban ahí me preparé mucho porque además me imaginé que no iba a ser una reunión muy extensa porque tenían que recibir a más gente me preparé mucho para tratar de estar a la altura de tantas otras voces que con generosidad y con valentía se acercaron a la comisión y el trabajo del equipo técnico y el apoyo de los congresistas para estar a la altura de todo eso yo lo que vi fue dos personas muy preocupadas muy atentas escuchando tomando nota preguntas muy pertinentes me sentí escuchado y atendido y espero que haya sido la misma sensación que han sentido quienes sí fueron víctimas igual que tú y entiendo también que el Vaticano no es solo la iglesia es el Estado Vaticano y me imagino que hay muchas valoraciones políticas y voces de un lado y voces de otro ha habido una serie de acciones tomadas este año que yo pensé que me iban a suceder y espero que no quede allí y espero además que pueda no solo haber medidas puntuales que se comuniquen como que de repente sale en alguna página he descubierto a raíz de tu invitación todos estos portales de noticias religiosas todo un mundo espero que las cosas que sucedan no sean solo interpretadas mediante trascendidos en páginas como muy especializadas sino que hay un mensaje claro está sucediendo esto por esto esto y esto y entendemos que algo así no puede volver a suceder hay un mensaje que sirva para todos aquellos protos religios que puedan existir en otros países o incluso en el Perú entiendan que la cultura y el ecosistema que les permitió el sodalicio existir cuando lo fundó Figari ya no existe más porque si son acciones que pueden verse como desarticuladas o que no se comunican el ordenamiento detrás eso se lo vive el viento y acá creo que lo que todos queremos es que casos así no se sigan repitiendo ¿y eso qué significaría en la práctica? o sea para ti ¿cuál es el escenario ideal? ¿cuál es la decisión que debería en tu opinión tomar el Vaticano? que en este caso es el Papa estamos hablando del Papa yo siento que una organización que nació como nació que tuvo los liderazgos que tuvo por tanto tiempo y que ha hecho tanto daño además reconocido por la propia organización no debería seguir existiendo y la Iglesia debería tener la capacidad de aquellas vocaciones que valgan la pena aquellas acciones que puedan valer la pena reencauzarlas hacia espacios sanos ¿no? hacia espacios más sanos pero creo que por ser de justicia y además por transmitir un mensaje a la sociedad no debería de seguir creo que por ejemplo el caso de México que los legionarios hayan seguido existiendo fue un mensaje de impunidad muy dañino para la propia Iglesia si no sucede nada porque digamos puede haber he visto que ha habido la expulsión de Figari la separación de un obispo y pues eso digamos la gente lo celebra pero tú ves en el propio reconocimiento la gente y bueno ¿y qué va a pasar? con la organización ¿no? yo no conozco derecho canónico ¿no? en mi época era un electivo en la universidad que nunca sabría porque nunca había suficiente gente interesada en llevarlo ¿no? yo soy abogado de profesión entonces no sé si es que eso es posible no sé si es que la Iglesia puede disolverla puede quitar suprimir 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 es el término canónico porque en la reunión que yo tuve con Chicluna y Berto Omeo donde el interlocutor activo fue Chicluna al final me pregunta ¿qué cosa esperas tú de la misión? yo dije ojalá que levanten la información suficiente y las evidencias necesarias para que disuelvan al sodalicio y Chicluna me dijo su respuesta fue la supresión no está descartada y ahí dije ajá supresión yo nunca nunca había asumido el término como tal para mira disolver cerrar y digamos hay personas que me imagino que van a los servicios que participan de las campañas y otras personas que podrán encontrar otros espacios sanos además más seguros para ellos para sus hijos para sus sobrinos ¿no? creo que es un tema de justicia y de transmitir un mensaje yo insisto con esta idea de de esto no puede ser un caso más de sensación de impunidad como han habido otros en el pasado una última cuestión Alberto porque sorry por el tiempo que te estoy robando pero una de las cosas que a mí más me impactó me impactó un montón de cosas pero una de las que más más ilustró algo que era evidente en mitad monjes y mitad soldados en el informe de la primera comisión de ética la que trabajó a don un informe según las conveniencias e intereses del sodalicio fue que cuando hicimos mitad monjes mitad soldados yo me llegué a comunicar con Germán Mackenzie quien fue el número tres de la organización en un momento cuando fue superior regional Mackenzie es de mi generación de mi promoción estuvimos juntos en San Bartolo me respondió pero me dijo que no quería hablar para la investigación y tú lograste lo que nosotros no logramos y más todavía es que Germán a través de Germán Mackenzie se revela el sistema de encubrimiento por lo menos en el caso del pederasta serial Jeffrey Daniels ahí sale que el consejo superior estaba al tanto el sodalicio a través de sus diferentes autoridades han negado sistemáticamente que haya habido encubrimiento de algún tipo en cualquiera de todos los casos que se conocen pero esa declaración que ustedes consiguen de que hable Germán Mackenzie y que tengo entendido que lo hizo de forma escrita sí es sumamente reveladora o sea el encubrimiento fue sistemático y lo sabían todos lo sabían todos no hay no hay abusador en el sodalicio que haya sido una sorpresa para la propia institución no todos los casos de abusadores por lo menos había alguien en la organización que lo encubría no y que en el momento que incluso que se hace público ayuda a manejar la la situación no y la carta que mencionas creo que es una carta muy muy valiosa un aporte muy concreto de la comisión ayudó también y esta fue información que dio el propio sodalicio con 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 que en ese momento era el general el entender quienes integraban eh los los puestos licenciales a lo largo del tiempo si no porque no eso eso también es buenísimo esa información no era solo no era solo eh figari no figari acompañaba un consejo directivo exactamente digamos durante buena parte entonces allá hay varias preguntas no y y hay varias cosas que que aclaraba por ejemplo la carta de 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 nunca fue refutada eh por el sodalicio no y el documento que este presenta el sodalicio de forma secreta no la hace pública y que ustedes rescatan de creo que está en la fiscalía en el poder judicial donde ellos hacen un cuadro de los abusadores que son los mismos de mitad monjes mitad soldados pero con un poquito más de data precisa ¿no? Sí a Luis Fernando Figari un caso de abuso descubierto en el setenta y pocos al poco de fundar el sodalicio Germán Doig también tiene abusos de esa época Virgilio Levalle tiene también abusos en los setentas ya lo de Germán era una cosa impactante eran como seis y lo de Jeffrey Daniel eran más de una docena eso y lo de Murguía lo ponen una víctima no sodalite esa distinción sodalite o no sodalite era un niño de once años es es impresionante que sea un caso que haya quedado en impunidad ¿no? es es impresionante es la cantidad de momentos donde se pudo haber hecho lo correcto y no se hizo es es increíble es una historia tras otra y ahí digamos la prensa pudo hacer más sí sin duda pero la prensa sí dijo cosas y sí mostró luces a mí una de las cosas que más me fascina es la entrevista de Cecilia Valenzuela a Jorge Bruce ¿no? sí, sí, sí y esta suerte de 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 mirada futuro que tiene Bruce de lo que de lo que se viene ¿no? ¿tú sabes que ha sido la única vez porque lo que lo que suelta en la televisión es una hipótesis pero es una hipótesis que cuando yo la escuché dije ¡guau! me pareció súper audaz y además de que yo había estado adentro y yo no había visto lo que él decía esta secta viene con un combo de sumisión homosexual de todas maneras no tengo cómo afirmarlo pero no me cabe la menor duda de que eso existe y usualmente cuando alguien se mete con el soalicio un soalicio responde como suele hacerlo con su talante autoritario querellas por difamación demandas te presionan usan a sus medios te revientan de cartas de gente afín a ellos es el estilo de ellos ¿no? pero esa vez no se metieron con Bruce dije ¡guau! ¿por qué no lo hicieron? porque habría levantado quizás más polvo literalmente hablando sobre las cosas que realmente ocurrían dentro y que te puedo decir la mayoría no vimos pero sabíamos ya después nos hemos enterado que han ocurrido ¿no? y es muy importante lo que señalas de la mayoría no vimos y eso lo pienso también en otros casos que vimos en esta comisión y creo que es un mensaje que los papás y las personas y las personas que lo están viendo tienen que tener muy claro que es que un abusador no abusa de todo una persona puede ser muchas cosas al mismo tiempo el abusador de A puede ser el líder entrañable el tío amoroso el profesor inspirador de B C D E E pero en el caso de A fue un abusador y esto es muy importante de entender porque B C D E F ni enterados ni enterados es lo que reveló la pasada en una entrevista acá Alfonso Figueroa de tu colegio también donde contaba digamos todo el trabajo de seducción de Germán Deuch desde que Alfonso tenía 13 años de edad en el colegio en el Santa María y luego cuando viviendo en una comunidad digamos le cae encima con todos los métodos de persuasión seducción de Deuch dentro de las comunidades Martín Schoich en su blog Las Líneas Torcidas en un último post muy muy conmovedor a mí la verdad que me movió mucho se solidariza con Alfonso y claro él dice cuando Alfonso Figueroa que ya digamos es Francesco y es Tomás en mitad monje mitad soldados me cuenta su testimonio yo no le di crédito Alberto yo no le podía creer porque al principio no él no me decía que la víctima había sido él pero créeme porque yo fui víctima sexual de Germán claro wow en qué momento pasó eso y porque además creo que es una cosa que responde a nuestra propia naturaleza y a nuestra propia manera de analizar las cosas ¿no? que es si es una experiencia similar a algo que que hayamos visto vivido la vamos a analizar desde nuestra propia experiencia entonces él te dice oye ese club donde fuiste feliz toda tu infancia donde hiciste grandes amigos fue un infierno para otra persona que fue abusada que lo maltrataron físicamente tu primera reacción es oye no pero eso no es mi experiencia ¿no? y claro que no no tiene que ser tu experiencia porque hay un nivel de complejidad en estos casos de abuso que hacen pues que la misma persona que para ti fue la persona que te arruinó la vida para otras personas puede haber sido quien le salvó la vida y que fue inspirador respetuoso porque yo escribí una columna en correo que fue una oda a Germán Doig cuando murió fui a la misa de Camacho cuando Germán Doig murió fui al cementerio Parque del Recuerdo con todo con todos mis ex correligionarios porque me creí el cuento de que Germán tenía pues esta cosa de que él era el mejor entre nosotros ¿no? eso sí en el 2000 y digamos esa lección de la complejidad y de que no existen perfiles absolutos creo que es algo que todas las personas que nos están viendo pueden aplicar desde hoy mismo en sus vidas ¿no? pasa lo mismo con aquellos que violentan mujeres ¿no? o casos de violencia familiar que da puerta para afuera de la casa son encantadores personajes importantísimos de la comunidad ayudan a sus sobrinos van a misa todos los domingos y de puertas adentro las cosas son un infierno son la misma persona porque son diferentes expresiones de un mismo sujeto ¿no? lo mismo sucede en los casos de abuso y es importante que lo entendamos para que cuando una persona venga a confesarnos no confesarnos en esa palabra una persona venga a confiar en nosotros que ha sido víctima que es sobreviviente nuestro primer impulso no sea cuestionarlo no que sea algo tan hiliente y tan duro sino solo escucharlo y acogerlo ¿no? Alberto te agradezco enormemente por tu tiempo te digo haber dejado extenuado pero este ha sido una conversación creo que necesaria y bastante ilustrativa y creo que no exagero ni me robo nada así te agradezco en nombre de mucha gente que transitamos por esa organización sectaria gracias por todo el trabajo que hiciste por todo el esfuerzo el esmero que le pusiste a esa investigación porque ha sido una investigación fundamental en esta historia gracias de verdad muchísimas gracias y lo que espero lo que honestamente espero es que las víctimas los sobrevivientes de este y otros casos encuentren justicia o algo que se les parezca aunque sea algo que se les parezca gracias Alberto un fuerte abrazo gracias y con ustedes hasta la siguiente entrevista chau un no 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 ni Gracias por ver el video.